¿Quién es usted, Chaka? ¿Quién es usted? ¡Salud! ¡Balba el buey! ¡Balba el buey! Me va a disculpar, señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted, de dónde ha salido? Yo no soy aquel, al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición me clausuró ya la memoria? Corazón Dice que sus besos fueron mi divinidad Y que caminamos juntos en la mano Me va a disculpar, señora, pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted, de dónde ha salido? Yo no soy aquel, al que jura haber herido Yo no soy aquel, al que jura haber herido ¿Quién es usted, de dónde ha salido? Yo no soy aquel, al que jura haber herido ¿Quién es usted, de dónde ha salido? Yo no soy aquel, al que jura haber herido Yo no soy aquel, al que jura haber herido Yo no soy aquel, al que jura haber herido Gracias, Cintia.